qué rollo amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches espero que te encuentres muy bien allá en casita mi nombre es Alex Cázares el día de hoy amiga te traigo una video reacción súper pedida amiga súper aclamada por la pública así es amiga me voy a estar adelantando a una video reacción ya saben que estamos reaccionando en orden a doña Leticia Reina del PEP pero el público lo aclamó amiga el público lo pedía lo exigía y lo todo ya así que aquí lo tienen amiga vamos a estar reaccionando a doña Leticia rechazando un pollo o hablándole grosera a la a la reportera o algo así amiga a ver espérame déjeme leo bien bien el título dice doña Leti estalla y desprecia plato de pollo porque no se le antoja de más amiga pues vamos a comenzar amiga comenzamos amiga la verdad me acabo de dar cuenta que sonó como charlo de que quiero que te quedes viendo este vídeo para que sigas viendo este vídeo y sigue el vídeo así sonó amiga vamos vamos a comenzar amiga comenzamos ay amiga me veo muy hermosa cuando vengo así como que en papel de de comentarista de programa de chismes ay amiga todo lo que te dije el micro abajo vale verga mi vida bueno lo que te estaba diciendo amiga me encanta venir así como que en papel de de programa en donde vas a venir a contarme tu tragedia amiga muy perris me siento lauraboso amiga cómo se llama la mujer está rosario como rocío no sé qué verga se llama sabrina sabroc me llega cuanga a poco los zapatos se comen las gorjas se comen las sábanas suaves se comen usted se da el lujo de despreciar todas las cosas que le mandan como ropa por ejemplo que le quiere mandar yo lo voy a arrastrar lo voy a empuercar lo voy a romper que lo luzca alguien que lo luciría yo no yo no luzco ese vestido por eso yo dije que no considere usted que cuando nosotros tenemos la posibilidad de comprar lo que usted quiere se lo compramos y usted no puede ay Jaime nunca le había hablado así wey eso significa que si le hizo muy buen desprecio le hizo el que desplante le hizo el que rechazo wey eso quiere decir wey que que o sea para escuchar así a ese nivel de 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 envergadez de Jaime es porque si se pasó de verga wey le ha de haber hecho el gran desplante ay va a estar bueno la chisma pero ahorita estamos en un pueblo donde no hay tiendas donde difícil la cara wey la cara este plato de comida de pollo ya lo voy a agarrar y gracias y que usted está despreciándolo dijo que no iba a comer wey y que prefería morirse de hambre pero siempre si te digo y a usted le da pena estar ahí sentada vendiendo dulces porque usted humilla ese trabajo eso es un trabajo que usted no lo quiera ver se van a reír ah uy se van a reír dice wey mi mamá vende dulces que pedo wey que le da vergüenza wey vender dulces que ay tiene que importar la gente que se esté riendo vergüenza debería de darle wey arrastrarse para poder tragar dar lástima wey ser la burla nacional internacional más bien tengo algo de provecho y no solo está ahí sentada sin poder hacer nada ay le dijo todas sus verdades que perra y doña leticia sí por eso me piden que me adelante a las video reacciones wey porque hay capítulos más buenos que otros verdad si quieren me adelanto a más wey allá bajito déjame en los comentarios a que más quiere que te adelante wey a que video reacción porque está muy buena wey le dijo sus verdades ahí está a póngase hacer algo de provecho ándale pinche vieja huevón hija de tu puta madre así se empieza doña leticia desde abajo le da vergüenza vender dulces yo quiero vender lo que yo quiera vender y ahorita yo sé que no puedo lo que yo quiero y luego lo voy a hacer pienso que a veces me daría vergüenza no sé nunca he hecho eso piensa que nadie le va a comprar es eso también y pues no yo no quiero estar batallando haciendo coraje ¿por qué? ah mira la viejona no no quiere batallar quiere que le traigan la comida así ah como viene jaime viene le deja despensas sin hacer nada ya sabe pues que sí o sí le va a ir a dejar despensas jaime por eso no que voy a andar vendiendo yo y luego quiere vender lo que ella quiere vender lo que ella quiera hasta pendeja wey es lo que quiero evitar a mí me hacen daño usted sería como un niño vendiendo dulces usted sabe que cuando estamos en una ciudad grande le compramos todo lo que usted quiera de todo lo que se le antoje pero cuando estamos en un pueblito como ese que casi no hay nada pinche perra solamente compramos lo que hay y la cara de burlesca wey de pinche perra usted lo tiene que valorar y la persona que le quiere mandar presupuesto para que compre dulces para un puesto no pero yo no quiero eso yo quiero vender pero otras cosas eso no que quiere vender pinche vieja perra que le notes no tampoco yo no quiero nada de comida nada puede vender frutas y verduras en el mercado no 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 tienes que nada de comer Tengo daño Imagínese llegamos Todos los días No es que me fascina también Ya que yo sé que yo no tengo Pero es de vez en cuando Para que me acostumbro si yo no tengo Me acost... Uy wey Cuando recién llegó ahí wey Cuando recién empezó la perra Pasaban 3-4 días y ella sin tragar Guardaba hasta galletas María En aluminio wey Y ahora es que me enfada Me harta el pollo Andese verga Pinche vieja y jesuputa madre wey Siempre que veo estas video reacciones wey Me dan ganas de ir para allá Ay no no Todo y luego que no tenga voy a querer Y de donde Está bien caro yo sé Se hace pendeja Por eso no me quiero acostumbrar Y es de vez en cuando Y ya Tengo la edición ¿Cómo hacerlo? Usted nos dijo que no quería el pollo Que porque hay personas que le llevan Lo que usted pide Cosas buenas Por eso no quería estar comiendo el pollo No es porque no Quiera Que porque se va a acostumbrar Eso es mentira O sea había unas 4 o 5 enchiladas Pero si no Pues pollo tal vez yo no voy a querer Pero usted me dijo que Para desaburrirme un poco Usted dijo que quería Uy ¿Cree que le tengan variado pues? No siempre pollo asco Oye pues si me van a salir plumas Andese verga Pinche vieja perra Malagradecida Puta Asquerosa Muerta de hambre Pinche Y la cara de hija Es su putísima Putísima Perra madre Que tiene Y la huevela Y usted ahorita Se está poniendo Berrinchuda Porque no le trajeron Lo que usted quería No se había Si no le dije Pues ni modo Yo no pensaba vender Allí en donde yo vivo Claro que no Es salir Y ofrecer en otros lados Ahí Cero No cuento con nada Y mire El perro Que si es Ay mira Mi plato Doña Leticia Valore el esfuerzo Que está haciendo Jaime Toral Y su equipo No muchas veces Le he dicho Mija Que se lo agradezco Con el corazón Dejó que se comiera La comida El perro Le dije Su Fíjate Quejarse Güey De que le arriman Un plato de pollo Güey No A mí me traen Otras cosas Andes Ay no Todo fue culpa De Jaime Por el Un pedacito De pizza Un pedacito De pizza Un día Andes Gracias Y yo le he dicho Yo no puedo Entrarme Tú has de saber Bien por qué Yo ya no quiero Decir por qué Si no Yo lo haría De veras Difícil situación Emocional Y depresiva A la cual Se enfrenta Doña Leticia Y tú ¿Qué opinas De Doña Leticia? Doña Leticia Una pregunta Una pregunta Sería ¿Usted qué haría Si Jaime La dejará De ayudar Dejándola así? No No haría nada Yo le pediría A Dios Que me ayude Y no ha de faltar Dios no va a venir Aquí Me entienda la mano Me dijo una señora Cuando dejen de venir No te preocupes Dios te va a mandar Alguien más No querer trabajar No querer ponerse A hacer nada Cuando dejen de venir No te preocupes Que ese es el pensamiento No existe esa señora Que le dijo eso Ella misma Se dijo a sí misma Y contó De que la señora Dijo No Ya va a llegar Alguien más Andes esperando Ahí Qué bueno Qué bueno Que no puede caminar Según Que se quede ahí Sentada Esperando la perra Que compre Un cojincito rico Porque ahí se va a quedar Sentada la pinche perra Y se va a ser vieja Y se va a morir Ay güey Me da mucho coraje Güey Cuando Ay no No Y como la cayó Le estaba diciendo Aprecie Yo siempre Yo siempre le he dicho Yo siempre O sea como callándola Güey Levantando la voz Para como Como ignorándola Ay no No Yo le hubiera dado Un cachetado Si usted cree Que con esa mentalidad Va a salir adelante Va a poder levantarse Por eso se sobresaltó Saltó Jaime Yo me voy a levantar Porque yo debo de levantarme Para yo hacer lo mío Poco a poco Lo que yo quiero Y se ha puesto a pensar Que capaz Si Dios mandó a Jaime Y usted lo está rechazando Y está siendo malagradecida Pero yo no lo rechazo En ningún momento Yo le digo Que no gasten Ni suerte Doña Leticia Ahorita acabamos de comprar Un pollo Rostizado Y usted Está negando el plato Uy Haciendo Muecas todavía Ay no No wey No A mí me va a dar algo De verdad Que a mí me va a dar algo Me va a dar algo Únicamente Porque no se le antoja No ha comido Todo el día Burlesca La perra Era la pinche trompa Hijo de su Con ganas de soltarle Un madrazo Así en la trompa Para que se le Para ver si la sigue poniendo Ay no 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 Wey No Contrólenme Por favor Contrólenme Creo que hasta nosotros Hemos comido más veces pollo Que usted Y no estamos Quejándonos De lo que haya Para comer Sí pero No No hay problema Aunque yo no coma Doña Leticia Pero le falta humildad Y entonces No va a comer En todo el día Pero que tiene que ver eso Le hago esta pregunta No va a comer En todo el día Nada más porque hay pollo Y el pollo No se le antoja hoy Pero es que Para descansar Unos días De él Y ya luego Después Yo vuelvo a comer No es definitivo Eso O sea Prácticamente Está diciendo Que no va a comer Que otro día Se lo come Pero Para que Obviamente Le ofrezcan Bueno Entonces Que se le antoja Pinche perra Ay no ¿Pasar hambre? Tenga doña Leticia No puedo Si llegamos Perdón Yo todos los días No es que me fastidia también Ya que yo sé Que yo no tengo Pero es de vez en cuando Para que me acostumbro Si yo no tengo Me acostumo Y luego Que no tenga Voy a querer Y de donde Está bien caro Yo sé Por eso No me quiero acostumbrar Y es De vez en cuando Y ya Tenga doña Leticia Cómselo Todos están Que coraje Estoy haciendo mal Agradecida Con el equipo Pero es que el que no quiera Tengo que comerme Lo quiero descansar Nada más unos días Ya luego Pues volver a comer O sea Le está diciendo Cómprame otras cosas Estos días Quiero comer otras cosas El pollo Me lo como En unos 4 o 5 días Ya que me haya comido pizza Ya que haya comido Enchilada Andese Verga Pinche perra No tiene nada de malo El único que hay Sí yo sé ¿Usted quiere algo en especial? No Digamos especial No Entonces ¿Qué quiere? Este plato El abuelito Que había Hace rato Digamos especial No Y ya con eso Entonces ¿Qué quiere? Te lo juro amiga Que igual Y sí Contesta a la perra Que es lo que se le antoja Ay no Yo sé que el pollo O algo O algo O algo O un manotado Ay no No Esa actitud Mejor Ya A Jaime Se le escapan ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Voy a agarrar un plato Entonces Le sirvo puro puto arroz El pinche arroz naranja Que se ve ahí Ándale pues Para que no se acostumbre A lo bueno Comase al arroz Y ya mañana Se come el pollo Y así Arroz A chingar a su madre Pinche perra Ay no Hay otras personas Que quisieran un plato De comida Y usted se está dando El lujo De decir Eso no se me antoja No lo quiero No voy a comer Y hace su berrinche Es que es caro Yo no puedo comprar Luego si quiero otra vez ¿Quién me va a comprar? Yo no tengo quien Pero usted tiene que Al menos aprovechar Este momento Para comer el pollo Pero quedan con un momento Y luego ya no El problema es que yo no Ándese O sea le está diciendo ¿De qué me sirve Que me ayudes ahorita Y que me estés dando De comer ahorita A mí asegúrame Toda la vida Tú dime Que me vas a mantener Toda la vida Y yo como pollo Amigo Cuando yo quiera Cada rato Que se me antoje ¿Qué voy a hacer? Aguantarme el antojo Y pues ya Yo no tengo Yo por eso No acostumbrarme Y comer cualquier otra cosa No encuentro congruencia A lo que está diciendo Y entonces el esfuerzo Que estamos haciendo Nosotros Doña Leti Usted sabe que Cuando usted nos pide algo Yo me detengo Y le compramos Lo que usted quiere Tanto chucherías Como sabritas Dulces Refrescos Cosas que no son nutritivas Como también comida Cuando le preguntamos De su hijo O algo referente A su hijo Y no estamos grabando Habla muy mal de él Y cuando prendemos Nuestra cámara Esto se expresa bien de él No tengo razón No Tiene que ser realista Mi marido Lo querían Uy Habla bien mierda De él Aparte de que Lo dejó Con 10 años Que chingara Toda su madre Se lo metió Por el culo Prácticamente Amiga Y aparte Todavía hablar mal De él O sea Le chingaste La vida Todavía quejarte De él No darle O sea Ya jodido En situación de calle Y después de una adicción No echarle la mano Todavía Hacerte la perra Arrastrándote Todavía Hablar mal de él Alguien le quiere Echar la mano Ya que tú no lo ayudaste Le van a echar la mano Y hablar mal de él Para que no le echen la mano Y quejarse de él Fíjate Y el vato Güey No está tan mal Como ella dice En realidad Yo creo que Doña Leticia Tiene miedo Güey De que Entrevisten al tipo Y que hable las verdades Y pues ya salga La verdad De la vieja Es su puta madre Esta Ay no 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 Ay le voy a flautir No A mí me duele Todo lo que ha hecho Pero Lo que pasa Es que usted tiene que ser realista Doña Leticia Y queda bien en frente De la cámara Entonces Fíjate Pinche perra Y hablar con la verdad Siempre Y mi pregunta fue Porque cuando Encendemos nuestra cámara Pues muestra otra Personalidad Entonces ¿Se va a comer el plato de comida o no? Sí, déjamelo ahí por favor Y de perdido Recibalo Doña Leticia Gracias Valore el esfuerzo Que estamos haciendo todos No, yo me acuerdo como yo pueda Como yo pueda ¿Sabe por qué le va a Leticia? Ellas dos Las están apoyando No, pero que no son mis niñeras Yo sé Pero ¿sabe qué le dije? No son sus niñeras Pero ellas tampoco tienen la obligación De estar con usted pegada Yo no quiero Aguantándola Entonces usted se puede levantar sola Como yo puedo Es que a veces le salgo y no oyen Y yo ya invito A ver si oyen Y no, dijo que no Uy O sea Tienes que estar a mi disposición Y yo a veces te hablo Y no me escuchas Entonces te tengo que gritar Ándese Fíjate No teníamos para nada Es que quiero rápido ir al baño Que me estoy haciendo Y yo sin la que Yo me tengo que ir Ya no es Nosotros no la podemos cargar Y yo le dije Yo no dije que cargar No iba usted al baño Se iba a bajar del carro al hotel Y fue su berrinche ¿Se acuerdan? Me fui yo así sola ¿Y qué le dije? La voy a apoyar siempre a usted No nos falta el respeto ¿Se acuerdan? Sí, pero yo me fui sola ¿Por eso y por qué dice Que no la apoyamos? Sí me han hecho Pero a veces yo veo que no quieren Y pues yo no quiero estar Dicidicidicidiciano Usted se pone en un plan Que si a mí mi familia no me ayudó Pues menos dijo otra gente Y no es que no queramos Uy O sea amiga Pensar que la gente Tiene la obligación De ayudarte Cuando te estás haciendo Pendeja De tenderte la mano De alimentarte Y todavía darte en la boca Prácticamente O sea Ni ella misma Quiere hacer algo Por sí misma ¿Por qué alguien más Va a hacer algo Por ti? Ay no No me va a dar algo A mí me va a dar algo Es que somos seres humanos Y también sentimos No nada más usted Entonces no va a comer Sí Porque puso el plato allá Mire Pero vamos que Ay que tiene Que antes le estaba A nadie le interesa lo mío Sin sal Pinche perra Pinche perra Sin nada Ay Dios Ay todavía Sin salsa Sin nada Ay Dios Ay no No Yo sé amiga Yo sé que a Jaime Le conviene seguir ahí Güey Yo sé que está monetizando Como nunca Pero Yo no me hubiera quedado Con las ganas De meterle un vergazo Güey La neta Yo no me hubiera controlado Yo sí le hubiera soltado Un madrazo Güey La neta Y mire El perro Ay mira Mi plato Ay Usted se vino para acá Enojada Dejó su plato de comida Ya solo Haciendo su berrinche Y ahora se enoja Porque el perro se lo ganó Esto es un pollo entero Para que se lo coma Se lo va a recibir Yo era una pieza Cuando mucho dolor Yo no tengo así Mucha madre ¿Lo voy a recibir o no? Sí Gracias Agárralo bien Si no se le va a caer Trata de ponerle su parte Sí Mija Te voy a hacer caso Y pues una disculpa Pinche perra Güey O no se han puesto a pensar Si será de verdad Así su actitud Ya se acabó el video Güey Sentí como si pasó Nada más dos minutos Güey Estas son las buenas Video reacciones Güey Yo las siento Como que pasan Como si nada Y mira ya 20 minutos Grabando Como disfruto Estas video reacciones En las que reniego Así machín Güey Pero si te has puesto A pensar Si será su actitud Así O le dirá Jaime Pórtese así Güey Esa es una muy buena Pregunta Pues es todo Amiga Espero que te haya gustado Este video Si fue así Comenta Comparte Suscríbete Y todo ese choque Se dice Tú ya sabes Qué hacer Allá abajito Te voy a dejar Mis redes sociales Por si gustas Ir a seguirme Tengo Facebook Instagram Tik Tok Y Twitter Amiga Ay Muy perris Amiga Ya no es de contenido Después les cuento Amiga En una chisma De por qué Por qué así Todo Ok Hasta luego Amiga Nos vemos en un siguiente video